¡Suscríbete! Me lo dejan saber para arreglarlo para el próximo Así que bueno, vamos a jugar una run Como pueden ver ya estoy en el nivel 14 He desbloqueado unas cositas ya Vamos a jugar una run De este primero El primer boss del juego, este boss ya me lo pasé Digo, este boss ya me lo pasé Y soy ahora en este, el mono este Con el hacha Así que vamos a empezar con el Billy Bullseye Ahora mismo tengo puesto Para congelar Y tengo puesto un puertas cositas La verdad Vamos a quitar este Bueno no, este congela Así que vamos a usarlo Vamos a empezarlo, tenemos vida, tenemos de todo Mira esto es infestación de que se yo que Vamos a venir a El gauntlet Y vamos a ver que tal se nota La runcita Con suerte No me matarán rápidamente Ya poco a poco voy a ir dominando el juego, llevo unas 5 horas jugadas Más o menos Es un juego Increíblemente difícil Es No sé si Me atrevería a decir que es más difícil que el Isaac Pero definitivamente El juego es difícil El juego es difícil aún Pero poco a poco Te vas acostumbrando Y la verdad es que Yo por lo menos me he acostumbrado bastante bien Me dan como quiera Me dan como quiera Pero bueno Eso es parte de De aprender a A jugar y todo Ok, tenemos aquí Espaditas Si no me equivoco Ok, venimos aquí Muerto Y tenemos aquí Un cofrecito Con Uy Y nos tocó Un globito de estos Perfecto Pero lo vamos a probar En el próximo map En el próximo que nos toquen con muchos enemigos Lo probamos O se los enseño Que es algo de congelación Es un globito de navidad Uy, esto es fácil Esto es bajando así Lo vemos aquí Poco a poco te vas acostumbrando Al tipo de ¿Qué es esto? ¿Eran solo monedas? Qué pena, ¿no? Qué pena Mira, ya estamos full de vida Tenemos eso No Aquí Subiendo Y para la derecha Ahí Bien El jueguito está súper interesante Y es un matatiempo Es lo que yo digo Es un matatiempo Tiré la bomba Como pueden ver Está todo congelado No dura por siempre Claro está Pero oye Dura bastante Matamos aquí Y tenemos aquí Moneditas Y una bombita No está nada mal Poco a poco Se va descubriendo Nuevas cosas De nuevo Ahí está Muerto este Muerto aquí Uy, estos son los buenos Cuidado Aquí esquivando Subimos a coger Las moneditas Cuidado Explotamos esto Por acá A ver No Mierda En serio Loco Ahí está Y con esto Matamos aquí Bien 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 No Aquí Pup Tenemos otro tesorito Otra bomba Bien Manzanitas Que nos van a subir La vida otra vez Empieza el juego Con 100 de vidas Y ya yo tengo Mierda Yomo Pero ¿Qué te pasa loco? Cuidado Bien Muerto por aquí Y para acá Seguimos Este nivel ¿Por qué? Lo único que no entiendo De este nivel Es porque es hacia el lado Completamente Pero bueno Tampoco que me voy a quejar Ni nada por el estilo Dispara Mierda Hijo puta Como me da Van a venir más Ok Son de las moscas estas Que Moscas Bueno Son No sé lo que son Son como Mariposas Mariposas Son un poco extrañas La verdad Y lo bueno del gancho Es que vas Moviéndote por el mapa Y vas aprendiendo A jugar Y poco a poco Te aprendes todo La verdad Ahí está Muerto este también Venimos aquí Yo creo que con esto Ya nos pasamos la zona Bien Ok Aquí ahora para arriba Y para abajo Mira tenemos más manzanitas Asumo que será para Ey 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 Asumo que será para abajo Así que No deberíamos tener problemas aquí Vamos a matar a estos enemigos Por aquí Mierda ¿En serio te tiras encima del yomo? Para arriba Probablemente hay algún cofre Uh Esto no me gusta Coño pero Qué manera de perseguirme ¿No? Ok Cuidado Ahí está No Por favor Yomo Me va a dar ¿Verdad? Parece bien Hasta aquí Por lo menos Dos manzanitas Y subimos de vida Estamos todavía en 120 Así que No me preocupa demasiado Ya conseguimos lo que tenemos que conseguir aquí Y ahora podemos bajar Cuidado Y vamos para abajo Vamos a enfrentarnos al primer Mini boss De la zona Ahora ya veremos Lo que va para acá Supongo que El boss está para la izquierda Así que Casi siempre Por alguna razón Están los boss Para la izquierda No sé por qué La verdad Pero es algo Que me di cuenta En serio Yomo Las tres Te las vas a comer Pues no Mira me equivoqué Ok Cuidado Pasa Vamos a recuperar un poquito Venimos aquí Espérate Mira ya está Matamos al malo malote Pasamos a este lado Pues me equivoqué El boss estaba para este lado Y eso sí es extraño Eso sí es extraño Ahí ya está En la otra room Para acabar esto Me dan un globito de esto Subimos la vida a 90 Vamos a No Y vamos a pasarnos esto Para que vean Como es en la otra área Bien Bien Bastante fácil ¿No? Este primer nivel Siempre es muy fácil Ongu Ahí está Moneditas Manzanitas Subimos de vida Y aquí tenemos Esto Necesitamos tres De esas Cositas Para que nos den el mapa Hacia La sala del boss Mientras va subiendo De nivel Mientras va subiendo De Digamos De boss Pues en vez de ser Tres Un cuatro Cinco Seis Los que sean necesarias Hasta diez Creo que es Imagina Tienes que pasarte Diez salas Para entonces Poder hacer Este de tres Parece que es fácil Pero no lo es La verdad No lo es para nada Ahora aquí tenemos Bazar Aquí tenemos Lockdown Tresorium Que esto me gusta Que aquí hay mucho tesoro Vamos allá Vamos allá Vamos a una runcita De estas buenas buenas Bien Hacia abajo ahora Por cierto Estoy jugando con mando También se puede jugar con Se puede jugar con Con teclado y ratón Sin problema Pero la verdad Es que a mi no me gusta Para nada Mira que hijo de puta Cambió Cambio el modo Disparo Y todo Bien Matamos a este Y me doy con el piso Ay dios mío Bendito Pasamos porque no hay nadie Que nos interese Por ahora Por aquí Vamos a ver Que hay para acá Cofrecito o algo Mira Tenemos aquí 700 monedas Tenemos así que Esto es que me sube La vida Las manzanas me suben Un poquito más de vida ¿Verdad? No me dan una manzana Cada vez que llego Perfecto Y esto Me sube un poquito La vida Y nos da Un máximo de 10 Así que oye Ahora tenemos 150 de vida Que eso Por favor Yomo ¿Qué te pasa? Estás como suicida hoy Ey Mierda Pero Yomo ¿Qué pasa hoy? Vamos a escapar Si no me tenemos que matarlos ¿Para qué los voy a matar? Yo solamente quiero mostrar Ok ¿Qué va con esto? Y como quiera me dan Esto es increíble De verdad Ah Que las balas suben Y todo Me matan Me matan aquí Pues aunque no lo crean Me van a matar Me matamos a este Me van a matar Si ya me quedan 10 de vida Por lo menos Nos dio Un poquito más de vida Algo es algo Vamos a bajar A ver si conseguimos algo Más monstruos Por favor ¿No? Uf Matamos ahí Matamos ahí Cuidado Que desgraciado Como acabo de perder Pero bueno Ahí tiene una run Subí a nivel 15 Así que ahora tengo cositas Del mercado del nivel 15 Así que vamos allá Vamos a echar un vistecito Que tenemos en el mercado nuevo Mira tenemos Fighting Bell Que es que nos hacemos Invencible Por un tiempo Que está muy bien Esta es otra Que nos hace tener Un ejército Vamos a buscar por aquí Que tenemos por aquí Mira Aquí tenemos Para desbloquear La versión Hardcore Del primer boss Tenemos por aquí Para subirnos la vida Un poquito más Pero este vale 10 Tenemos aquí A Flynn Doll Que nos sube La experiencia Estas son cositas Que nos sube La experiencia Como pueden ver Por las relicas De encontradas Estas son Para tener más espacio Así que vamos a comprar Esto para que nos dé Un poquito más De experiencia Y esta O esta Mira Mira Perfecto Así que vamos A comprar una bandera Y ya nos quedamos Con una Los demás Ya lo iremos Comprando A medida Que lo vayamos Necesitando Así que bueno chicos Lo vamos a dejar Por aquí Ha sido una primera Run así Poquita a poquita Si quieren que vaya Al otro mapa O si quieren Que lo vaya haciendo Poco a poco Hasta que me pase Los distintos bosses Pues déjenmelo Por ahí Por los comentarios Que lo voy Lo puedo ir haciendo Así Que puede estar Muy pero que muy chulo Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós Chau 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 Chau